que los siguientes dictámenes serán discutidos con fundamento en el artículo 104, numeral 1, fracción cuarta del reglamento de esta Cámara, mediante la fundamentación del dictamen por parte de la Comisión y fijación de postura por parte del promovente, ambos hasta por cinco minutos. Acto seguido se realizará la votación nominal, abriendo el sistema electrónico de votación por tres minutos. Por lo anterior, se le solicita a las y los legisladores permanecer en el salón de sesiones para que puedan emitir su voto oportunamente. En consecuencia, se somete a discusión el dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción 2 del reglamento. Gracias. Con su venia, Presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen a la iniciativa que adiciona el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, presentado por el diputado Javier Borrego Adame del Grupo Parlamentario de Morena. Este dictamen tiene como finalidad considerar en las disposiciones reglamentarias o normativas el uso de la tecnología y herramientas de trabajo innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de trabajo, en los casos en los que exista un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando la naturaleza del trabajo. Sobre esta materia, nuestro país ha suscrito el Convenio 155 sobre salud y seguridad de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo, en la cual México se compromete como labor de política nacional a prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo realizado, así como también lograr la seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo por en medio del diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización, mantenimiento y en su caso se podría adherir uso de herramientas, maquinaria y equipo. Por ello, es importante destacar que durante la última década se ha experimentado un espectacular desarrollo de las técnicas, metodologías y materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de la realización de trabajos en altura y suspensión. En este orden de ideas, es de suma importancia destacar que actualmente la ciencia y la tecnología avanza cada día de manera impresionante, sin dejar atrás que la gestión de la prevención de riesgos laborales debe de ir igualmente de la mano con dichos avances. Estamos convencidos que la innovación en las herramientas de trabajo puede ser un factor determinante para coadyuvar las labores de seguridad en los centros de trabajo, desarrollando métodos cada vez más eficientes que puedan ayudar en gran medida a anular o minimizar determinados riesgos, contribuir a procesos más seguros. Por tales razones, es de gran importancia que dichas necesidades deben estar previstas y actualizadas en la legislación correspondiente aplicable. Las y los diputados que integran en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, consideramos viable la aprobación de la presente propuesta, toda vez que los usos de las tecnologías forman parte de nuestra vida diaria y deben ser usadas para mejorar el bienestar social en su conjunto. Sin duda alguna, su presencia, instalación, permanencia y uso en el ámbito laboral permitirán prevenir accidentes y daños para la salud, reduciendo al mínimo los riesgos que puedan presentarse en el ambiente de trabajo. Es por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, que los invito a que voten a favor de este trascendental dictamen que servirá para que se utilicen las tecnologías a efecto de prevenir accidentes y riesgos de trabajo, para efecto de salvaguardar la vida y la integridad de los trabajadores mexicanos. Es cuanto, Presidenta.